El Ministerio de Música Alianza de Fe presenta su producción Alégrate, con música navideña, festiva y bailable, buscando como siempre que el niño Jesús sea el centro de la Navidad. Al adquirir esta producción, estarás colaborando con la campaña navideña Iluminando Rostro. Este año estaremos llevando más de 150 bolsas de comida, juguetes, zapatos y más para solidarizarnos con 8 comunidades en las montañas circundantes al Lago Gatún. Muy pronto disponible en CD o tarjeta USB en tu parroquia. Para mayor información, llámanos al 62331913.